Buenos días, mi nombre es Alfonso Ruiz, soy director del Colegio de Matemáticas Burbaqui y el día de hoy les voy a hablar sobre diferentes métodos para la detección de anomalías. Este proyecto es en conjunto con Karin Alcaras, con Ana Isabel Asensio y con Ernesto Lupercio, que están por aquí y en un rato más los voy a presentar como Dios manda. Quiero agradecerles a todos los participantes en este taller por su interés, en especial a nuestros alumnos, a nuestros invitados, y es justo agradecer tanto a Software Guru como Claudia Perea por la excelente organización. En particular me gustaría agradecer a Pedro Galván y Mara Rubalcaba por entender que uno o muchos colegios de matemáticas en la ciencia de datos son necesarios en México. Ok, entonces vamos a empezar. Este taller va a presentar tres proyectos que se han derivado del trabajo de los últimos meses. Uno de ellos es una consultora especializada en matemáticas, de la que yo les hablaré en un rato más. El segundo proyecto es una serie de experimentos que hicimos con diversos algoritmos para la detección de anomalías, en un dataset del que les platicaré un poquito más adelante. Y el tercero es un algoritmo que nosotros diseñamos para la detección de anomalías. En un rato más Ernesto les va a platicar sobre este. La idea inicial era contarles con lujo de detalle cómo funciona el algoritmo que nosotros hemos ideado. Sin embargo, hemos tenido resultados prometedores, estamos contentos con los primeros resultados que tenemos. Entonces nos reservamos el derecho de no contar todos los detalles, por lo menos el día de hoy. Quizás algún día lo haremos, pero sí les vamos a platicar cuáles son las ideas. Lo que sí les vamos a contar los detalles de los otros cuatro algoritmos. Estos cuatro algoritmos son ampliamente utilizados en la industria para detectar anomalías. Entonces, ¿cómo se divide la plática? Al principio yo les voy a hablar sobre el dataset que utilizamos. Después Ernesto Lupercio les hablará sobre el algoritmo que en su primera versión se llama Outwave 001. Ana Isabel Asensio continuará con los resultados. Y al final, que es esta última parte, yo les voy a contar sobre los fundamentos matemáticos, cómo funcionan, es decir, esos detalles que nos les contaremos sobre nuestro algoritmo. Les contaré cómo funcionan o cuáles son las ideas principales en otros algoritmos. ¿Ok? Estos algoritmos, uno de ellos, me imagino que ya lo han visto los participantes de aquí, uno es el algoritmo de Elastic para la detección de anomalías, el otro es el algoritmo de Microsoft, los otros dos son algoritmos más o menos clásicos. ¿Ok? Entonces, solamente un recordatorio, estén atentos a algunos conceptos de los que vamos a hablar, porque al final vamos a hacer cinco preguntas relacionadas con el taller de hoy y a las personas que hayan ganado van a poder, los tres primeros lugares van a poder acceder a estos tres libros que nosotros les proponemos. Son libros de divulgación, pero con alto contenido en matemáticas. Entonces, nosotros esperamos que les gusten. Si pueden ir ingresando a Cahoot, se los recomiendo mucho. La página está en el Slack para que puedan ir ingresando y al rato les contaremos cuál es la dinámica. Otra cosa importante es dos documentos, bueno, un documento y un repositorio. El documento lo pueden descargar ya del primero de los links que les compartí en el chat y el repositorio, ahí está el link, donde pueden descargar todos los códigos que nosotros utilizamos para los cuatro algoritmos de los que hablaremos con detalle. Y estos códigos, pues ustedes los pueden modificar. También incluye la base de datos con la que comenzamos el estudio. Ok. Entonces, déjenme comenzar describiendo un poco cuál es la base de datos en la que probamos nuestros algoritmos. Entonces, la base de datos la obtuvimos de este proyecto que se llama Challenge Data. Es como el Cagle francés. Es un proyecto de Ecole Normale Supérieure y Collège de France en el que diversas industrias o diversas organizaciones proponen datasets o proponen bases de datos, problemas, para resolverlos con un fin estrictamente académico. La gente que estudia algún curso en ciencia de datos pueda utilizar estos datasets y probarlos en el trabajo que ellos realizan o en el tipo de cursos que ellos están tomando. Ok. Entonces, déjenme contarles cuál es el problema. El problema que... Perdón, una brevísima interrupción. Es que preguntan en el Q&A. Hay gente que no está en el Slack, que les podríamos mandarlo al día por acá. Ah, ok. Sí, con gusto. Déjenme compartírselas de una vez. La de Cajut se refiere, me imagino, ¿verdad? Sí. Ana Isabel, ¿crees que puedas compartírselas? Por favor. Sí, Ana Isabel. Ok. Es solamente Cajut.it y al rato vamos a necesitar un código y el código se los doy al rato. Pero solamente si pueden ir ingresando a http, dos puntos, diagonal, diagonal, K. Lo voy a escribir en ese. Cajut.it Entonces, en esta página que les voy a mandar va a haber un... No, me equivoqué. Cajut.it Les va a pedir un código y en ese código se los vamos a compartir en un rato más para poder entrar a las preguntas que nosotros les proponemos. Ok. Perfecto. Entonces, este es donde obtuvimos nuestros datos y el problema es el siguiente. Nosotros queremos estimar la producción semanal de 83 activos industriales a través del tiempo. De manera más precisa, lo que queremos es estimar utilizando la cantidad de horas laborales, las horas de trabajo en cada uno de estos activos industriales. Queremos predecir cuál es la producción de cada una de estas compañías o de cada uno de estos activos industriales. Los tres tipos de datos que tenemos son los siguientes. Primero, tenemos una serie de tiempo. Tenemos cuatro series de tiempo para cada uno de los activos. Estas series de tiempo se ven más o menos así. En el eje de las X está el tiempo, por supuesto. Y en el eje de las Y están cuatro mediciones diferentes sobre la cantidad de trabajo que realiza cada una de estas compañías en un momento dado. Los otros datos que tenemos es la capacidad nominal. Con esto me refiero a la cantidad de producción que cada uno de estos activos supone que realizará. Es como el estimado de lo que ellos piensan que se debe de producir cada uno de los días. El tercero de los datos les voy a hablar un poquito más adelante pero es esencialmente las Y. Es la manera como vamos a medir que también hicimos nuestras predicciones. Entonces, esos son los tres datos que tenemos. Tenemos muchas de estas series de tiempo. 283 me parecen. Y quiero hablarles de la simplificación del problema. Un benchmark que propuso Kairos, la compañía inicial. Y la solución que ellos proponen es la siguiente. Utilizar un algoritmo para la detección de anomalías en estas series de tiempo. Es decir, vamos a buscar en cada una de estas 240 y tantos series de tiempo anomalías a la alta. Es decir, momentos en los que se trabajó mucho en alguna de las compañías. Entonces, una vez que tenemos detectadas las anomalías, la solución puede ser muy simple. Si la anomalía es hacia arriba, es decir, si se trabajó mucho, entonces diremos que la producción de ese día es igual a cero. Esto puede parecer un poco contraintuitivo porque en realidad pues uno pensaría que si se trabajó mucho se debería de producir mucho. Sin embargo, ellos están utilizando la siguiente suposición. Si se trabajó mucho o más de lo normal, eso significa que hubo algún imperfecto adentro del activo o adentro de esta industria. Entonces, como hubo un imperfecto, trabajaron mucho para poderlo solucionar y por tanto la producción baja. Entonces, siempre que haya una anomalía en el tiempo, vamos a hacer cero la cantidad de producción. ¿Ok? Y si no hay una anomalía, si se trabajó normal, entonces vamos a utilizar el segundo de estos puntos, es decir, la capacidad nominal, para predecir cuánto se produce en ese día que es normal. ¿Ok? Entonces, ahora sí aparecen las Y. Esta es la manera en la que vamos a medir nuestro error. Esta Y que ustedes ven aquí es el agregado de la producción en una semana. Y estas GIs es una función que transforma tiempo de trabajo en producción. ¿Ok? Una de las cosas que nosotros hicimos es imaginarnos más o menos cómo se vería esta función que transforma tiempo de trabajo en producción. ¿Ok? Ernesto les va a platicar un poquito más adelante. Déjenme presentarles a Ernesto. Ernesto se doctoró en matemáticas por la Universidad de Stanford. Actualmente es investigador en el CIMBESTAF. Sus áreas de trabajo van desde la teoría de cuerdas, la topología, los sistemas complejos, los sistemas algorítmicos. Notablemente ha sido ganador del premio Ramanujan 2009, uno de los premios más importantes en matemáticas. En un plano más personal me gustaría contarles que cuando yo era estudiante recorría la línea verde del metro de CEU hasta Indios Verdes para ir a algunas de sus pláticas. Desde que regresé a México he tenido la oportunidad de colaborar con él. Es alguien a quien yo admiro mucho y además lo considero un amigo. Entonces, adelante, Ernesto. Pues es Mouto, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar trabajando en esto con este equipo maravilloso, ¿no? en donde se ha dado una interacción muy interesante de ideas para atrás y para adelante y ha sido muy satisfactorio que hemos logrado encontrar algo que funciona muy bien. ¿Qué conceptos hemos utilizado para diseñar este algoritmo? Yo voy a hablar muy brevemente y voy a hablar en un tono casi filosófico, ¿no? de dónde vienen estas ideas que nos ayudan a diseñar este algoritmo, ¿no? Y bueno, las ideas vienen de la teoría de información de Shannon, desde luego, del concepto de entropía que viene desde la termodinámica desde luego a través de Boltzmann pero otra vez vuelve a ocurrir en la teoría de información de Shannon muy importantemente y lo combinamos con las onduletas o ondillas o ondículas he oído al menos tres modos de nombrarse en español que en inglés se llaman wavelets y este es el motivo de que, bueno, outlier que es la anomalía en wavelet por eso el algoritmo se llama outwave esa es la primera versión ¿verdad? Entonces con esto logramos construir un algoritmo para detectar estas anomalías y bueno, esto representa las ondículas como veremos en unos minutos Muy bien, pasando a la siguiente veamos aquí esta imagen y rápidamente notan algo ahí en esta imagen Es que van rápidamente si notan algo algo inusual o algo así alguien levantó las manos vamos a ver que no sé es aquí está muy bien bueno ya lo notaron espero que todos tienen suficiente tiempo pero pudieron no haberlo notado instantáneamente pudo haber tomado unos segundos que lo notaran y claro pueden ver que si van pasando por la calle podrían ni siquiera ver que aquí en este al centro de la imagen ¿verdad? hay unos conos de tráfico acumulados ahí pero al centro de la imagen hay una persona un ninja ¿verdad? vestido de rojo que parece este mimetizarse con con el con los conos ¿no? entonces bueno imaginemos siguiendo a Shannon que estamos recibiendo un mensaje y ese mensaje lo recibimos con bit de información o letras o palabras e imaginemos que es una civilización extraterrestre enviarnos un mensaje bueno cada nueva palabra cada nuevo bit de información cada nuevo incluso el concepto de bit surge en este trabajo cada nueva palabra este pues tiene cierta información pero no todas las palabras tienen la misma información la palabra el o la palabra la contendrían poca información en el mensaje que están recibiendo en este momento y la palabra Shannon contendría mucha información de hecho con la sola palabra Shannon podrán imaginarse dado el contexto más o menos de que estamos hablando entonces hay palabras que contienen poca información y palabras que contienen mucha información en esta imagen todos los pixeles que están a la izquierda y a la derecha contienen poca información digamos y los pixeles que están al centro de la imagen en el ninja contienen mucha información entonces ya se habilitó el chat para los entonces contiene mucha información la parte central de la imagen y poca información la parte de la izquierda y de la derecha contiene información pero contiene menos información lo inusual la sorpresa recibimos al ver al ninja en el centro de la imagen contiene mucha información entonces Shannon dice que la información es una medida de la sorpresa si es una frase que estamos diciendo si una palabra te sorprende más contiene más información y si una palabra te sorprende menos contiene menos información ¿verdad? entonces pues en este caso el ninja contiene mucha información y los conos contienen menos información como queremos que la información este bueno la información tiene que ver entonces con probabilidad es poco probable ver a un ninja en medio de unos conos es más probable ver más conos en medio de estos conos que un ninja es poco probable encontrarte la palabra Shannon en un texto es más probable encontrarte la palabra fotografía en un texto entonces pues hay una distribución de probabilidades podemos no conocerla pero está ahí hay una distribución de probabilidades y si a mí me llega una nueva palabra fotografía él o Shannon le calculo la probabilidad de que aparezca esta palabra en el texto me imagino que yo tuviera todos estos textos disponibles que cuento las palabras cuento cuántas veces aparece la palabra Shannon y divido entre el número de palabras del texto esto puede ser imposible pero de cualquier manera este número existe y el logaritmo de esta probabilidad es la definición de Shannon de la información ¿por qué logaritmo? pues porque quiero que para eventos independientes la probabilidad de A y B que es la probabilidad de A por la probabilidad de B la información sea aditiva para eventos independientes no multiplicativa entonces ¿cómo el logaritmo para convertir esta ley de que la probabilidad de A y B independiente es la de A por la de B en una regla aditiva para la información la información de A y B será la información de A más la información de A entonces por eso incluimos el logaritmo en esta fórmula ¿verdad? pues la información es por definición de Shannon el logaritmo de la probabilidad de la pieza del mensaje que estamos recibiendo esto aparece en su obra maestra de 1948 A Mathematical Theory of Communication muy bien ahora esto está íntimamente relacionado con el concepto de entropía en teoría de información y en física en ambos entonces la entropía es el negativo del valor esperado de la información entonces ya sé que el logaritmo de la probabilidad de la información pero el valor esperado de este pedacito del mensaje es entonces la probabilidad por el logaritmo de la probabilidad la probabilidad por la información el valor esperado de la información la fórmula se encuentra hasta abajo de la transparencia y si estoy recibiendo pues este eh eh ahí este diversas cosas pues tengo que sumar sobre todo los estados de eh que tengo en el sistema ¿no? entonces por eso la suma bueno con signo menos ¿por qué el signo menos? pues porque eh 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 la probabilidad está entre 0 y 1 y el logaritmo es por tanto negativo entonces si ustedes grafican la gráfica de P-Log-P P en el eje horizontal y E en el eje eh vertical eh pues ven una curva ¿verdad? que se eleva y que baja se eleva rápidamente y baja lentamente y quieren que sea positiva esta curva que se eleve ¿no? no que entonces por eso ponen el signo negativo ¿verdad? bueno dado este signo negativo la entropía es un número positivo que mide la noción de este el valor esperado de la información entonces eh esto coincide con nuestra noción intuitiva de que un escritorio desordenado tiene más entropía que un escritorio ordenado eh y esto es un poco sutil pero tiene que ver con que la curva crece rápidamente y baja lentamente eh entonces esto captura esta noción intuitiva de que la entropía es una medida del desorden del sistema eh entonces por ejemplo piensen si ustedes han estudiado supongo que muchos de ustedes han estudiado redes neuronales y todas estas cosas que tienen esta imagen que dice entropía y muy dramáticamente y que se está difuminando ¿verdad? que está creciendo la entropía de izquierda a derecha desde luego que la E de entropía es muy fácil de leer y la Y es difícil de leer eh un perceptón tendría mucho más dificultad leyendo la Y que la E eh y esto es una imagen metafórica que indica que la entropía va creciendo la segunda ley de la termodinámica que también se aplica en canales de comunicación etcétera etcétera y que es muy este es una ley muy fundamental muy invariante fácil de demostrar dice que que la entropía tiende a crecer en el tiempo en los sistemas físicos en un para conectar esto con la idea física termodinámica de entropía eh lo que tienen que hacer es imaginarse típicamente en física y en estos este en estos este pues cuestiones de lo que la gente estudia es digamos un contenedor con un gas y el experimento típico es que eh había una barrera y de pronto se abre la barrera y el gas se le permite llenar toda la recámara o algo por el estilo es un experimento típico mental que hizo Maxwell y mucha otra gente y este en este caso lo que tienen que imaginarse es que dividen el cuarto en pequeños cubos y cada uno de estos cubos eh eh contiene un estado y este estado luego me lo mandan en un mensaje me mandan el estado total del cuarto en un mensaje a través de estos pequeños cubitos esto es lo que se llama mecánica estadística y se aplican esta fórmula para ese mensaje que recibía la Shannon recuperan la noción clásica de termodinámica la constante universal de Boltzmann eh pero bueno es una constante que tienen que poner ahí para que se conecten directamente con la física pero es solo una constante la fórmula es idéntica y es imaginarse que el estado total del sistema termodinámico lo convierten en un mensaje y me lo mandan pero un mensaje a través de estados microscópicos y esta es una de las ideas de la mecánica estadística entonces bueno esta noción de entropía coincide con nuestra noción clásica y este en la termodinámica y la mecánica estadística solo quiero observar que información y entropía están íntimamente ligados entropía está ligado con información y no directamente con energía entropía está ligado con información y no con energía la energía de un mensaje no tiene que ver con su información si regresamos un segundo a ver al ninja y a los conos la energía utilizada para codificar el lado izquierdo o el lado derecho de la imagen es más o menos la misma que la energía utilizada para codificar al ninja sin embargo el ninja carga muchísimo más información por su baja probabilidad de ocurrencia la información tiene que ver con probabilidad y no directamente con energía la entropía tiene que ver con probabilidad con información y no directamente con energía no es lo usual la gente se imagina que e incluso un modo de decir entropía la cantidad de energía de un sistema que no puede utilizarse pero esto es un poco confuso tiene más que información es un mejor modo de entender entonces pues continuamos a la siguiente entonces ¿cómo vamos a usar estas ideas de información y de entropía para diseñar nuestro algoritmo? lo que vamos a hacer es una curiosa inversión del razonamiento yo la llamo porque tú dirías si yo tengo muchos datos quiero que cargan más información ¿no? déjenme un ejemplo de cómo tenemos que invertir un razonamiento que se da en finanzas en algo que se llama teoría de valores extremos imagínense que ustedes van por la calle y quieren obtener la mayor información sobre los ingresos promedios de los capitalinos de la ciudad de México una ciudad de 20 millones de habitantes pues si ustedes van preguntándole a la gente la distribución de ingresos es tan sesgada tiene colas tan gordas que tendrían que preguntarle aproximadamente al 97% de los habitantes para asegurarse que llegaron a la ley de los grandes números converge de manera extremadamente lenta en esta distribución entonces prácticamente toda la información sobre lo que a ustedes les interesa está en unas cuantas personas en Carlos Slim digamos si tuvieron la suerte de preguntarle entre los primeros a Carlos Slim tiene una noción muy clara de los ingresos promedio de la ciudad de México claro el promedio da muy poca información en una distribución transsesgada bueno Carlos Slim es un outlier es una anomalía y sin embargo en esta distribución estadística el outlier la anomalía es el que les da casi toda la información entonces sería raro en ese ejemplo tirar los puntos que tienen mucha información quiero tirar los puntos que tienen poca información si tengo que tirar puntos no los que tienen mucha información sin embargo en el problema de Kairos en el problema que describió Alfonso tenemos que hacer una extraña inversión de razonamiento que al principio suena muy raro pero es lo que hay que hacer que es lo que tenemos que tirar son los puntos que cargan mucha información y quedamos con los que cargan poca información esto es a grandes rasgos hay que hacer de manera mucho más fina desde luego nuevamente esta curva sube rápidamente baja lentamente pero no pero baja baja cuando tiende a cero no es una curva decreciente todo lo que estoy diciendo tienen que tomarlo con cautela y para eso utilizamos estas herramientas de las onduletas muy bien entonces tomemos el ejemplo de una regresión lineal en la regresión lineal Dios sabe la la recta rojita la recta que queremos averiguar y toda medida tiene un error experimental todos los puntitos tienen un error experimental y unos tienen poquito error experimental y unos tienen mucho error experimental los que tienen poquito error experimental pues están cerca de la recta y nos permiten hacer una regresión lineal pero yo quiero quitar los que me van a hacer que mi recta se salga de la realidad la recta solo está por ahí en la mente de Dios no existe pero no sabemos cuál es la queremos averiguar es lo que no sabemos entonces bueno interesantemente si se imaginan que voy que esto es un mensaje que cada punto a la Shannon me lo van enviando como dos números es un mensaje cada uno de los puntos que está razonablemente cerca de la recta y ninguno está exactamente en la recta porque pues todos tienen error experimental tienen poquita información entonces sube la entropía poquito en esta suma de P log T en poquita información sin embargo el outlier la anomalía de pronto sube mucho tiene demasiada información too much information y sube mucho la entropía y es el que tengo que tirar entonces paradójicamente parece una es una inversión curiosa de razonamiento pero lo que son los puntos que tienen demasiada información inusual cantidad de información entonces esta es una posible tiene que ver con la definición más usual de outlier como verán más adelante entonces pues si ven P log P si la probabilidad es baja de que este punto a primer orden de aproximación si la probabilidad de este punto es baja pues entonces crece mucho la entropía y es el que tenemos que tirar vamos a la siguiente y bueno es una forma de intentar esto que es más o menos este pues lo que mucha gente haría es tomar el análisis de Fourier déjenme recordarles un poquito del análisis de Fourier a la izquierda tenemos un ejemplo hermoso de análisis de Fourier donde una onda cuadrada una onda cuadrada como la última de hasta abajo de la derecha una onda cuadrada que es un pulso positivo negativo positivo negativo se puede construir sumando una cantidad infinita de ondas sinusoidales todas las armónicas impares entonces tomo el seno y luego tomo el seno de de verdad con todos los armónicos impares el siguiente impar y el siguiente impar en el caso de este dibujito que estamos poniendo aquí verdad este pues la suma es finita verdad entonces por eso no se logra exactamente la onda cuadrada pero se logra una muy buena aproximación de la onda cuadrada y conforme sumara más y más sinusoidales llegaría exactamente a la onda cuadrada en algún momento es tan parecido a la onda cuadrada sumar un número de ondas sinusoidales que pues ya no no importaría noten que cada onda adicional que sumo lleva menos energía pero no necesariamente menos información entonces cada onda pues este es de una frecuencia y menos pero pues la la amplitud es más y más chiquita ¿no? y puedo calcular la energía de todas estas ondas en algún momento la energía es tan pequeña que la puedo ignorar pues si sumo 15 de estas ondas ya tengo algo que es esencialmente idéntico a la onda cuadrada ¿no? esto en análisis de señales lo pueden ver si tiene estas series de tiempo la onda cuadrada es un ejemplo o cualquiera de las de arriba pues siempre el análisis de Fourier dice se puede descomponer en armónicos puros con distintas intensidades ¿no? y es en el diagrama de la derecha en donde transforman su señal que puede ser muy complicada en estas barritas que solo les dice las frecuencias de los armónicos y las intensidades de los armónicos ¿verdad? entonces ahí hay cuatro ejemplos donde se ven pues en 5 kilohertz 110 kilohertz 120 kilohertz las frecuencias de los armónicos y las intensidades de los armónicos el problema de tratar de hacer detección de anomalías con análisis de Fourier y se puede es que esto vive en el espacio de potencia o energía y no nuestra idea es que esto debe vivir en el espacio de información que si logramos que algo logre medir esto en el espacio de información pues va a lograr hacer este tipo de juegos casi teoría de juegos en donde dice bueno esto es una anomalía pero ¿por qué? el lunes pasado fue una anomalía y el lunes anterior no entonces no es una anomalía porque todos los lunes ocurre esto ¿cómo hacer un algoritmo que automáticamente se haga estas preguntas? bueno pues porque detecta que esta señal carga información y estas probabilidades de que esto ocurra las ve en el patrón anterior y en el patrón anterior del patrón anterior en el patrón anterior y a todas las escalas y esto requiere del uso de fractales pasemos a la siguiente imagen bueno entonces la teoría de hondillas es lo que nos permite incorporar la teoría de información y la teoría de fractales al mismo tiempo para hacer que todo esto ocurra automáticamente entonces la teoría de hondillas es una potente generalización de la análisis de Fourier la análisis de Fourier para matemáticos para físicos o para análisis de señales puede ser lo que dije tomar una señal y dividirla en sus armónicos y las intensidades de sus armónicos en sus notas musicales la teoría de hondillas es una generalización en tanto que una señal que se llama un elemento el espacio L2 de Hilbert de bla 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 también es una base de este espacio de Hilbert como lo es los armónicos clásicos pero es una base mucho más sutil del espacio de Hilbert solo déjenme decir esto y tiene orígenes en matemáticas aplicadas en la geofísica como relata uno de sus creadores el matemático francés Ibsmeyer que por el descubrimiento matemático de las hondillas ganó el premio a B en 2017 que es uno de los premios más importantes de las matemáticas se compara al premio Nobel etcétera se ha aplicado mucho en procesamiento de imágenes muchísimo JPEG 2000 y todas estas cosas utiliza estos algoritmos utilizan algunas de estas ideas y apenas el 23 de junio de 2020 se anunció el premio princesa de Asturias a Meijer Dovechitao y Candés por sus estudios sobre las hondículas hondillas hondículas honduletas weblets bueno la que sigue para terminar rápidamente es entonces pues las hondillas descomponen la señal como el análisis Führer pero diferente en impulsos localizados estos impulsos con frecuencia son fractales son fractales estos impulsos y aprovechando esto les recomiendo muchísimo este libro para estudiar este tema fractal functions fractal surfaces and wavelets second edition de Masu Puss bueno y aprovechando esto y usándolo con cuidado se puede separar una señal en ciertos niveles de entropía y bueno son algunas de las ideas que nos permite diseñar Outwave 001 nuestro algoritmo que detecta anomalías ¿verdad? y este y bueno este de momento quisiera decir rápidamente en un minuto si tienen alguna pregunta yo tengo aquí en Q&A debido a que se habla de probabilidad estamos hablando de datos discretos ¿es posible de entropía para datos continuas? es perfectamente posible hablar de entropía para datos continuas en vez de una suma ahora tienes una integral y tienes una distribución de probabilidades pero esto es este más o menos estándar como se pasa de espacios de medida discretos a espacios de medida que no son discretos en esencia en vez de escribir esta suma ahora escribes una integral ¿verdad? la probabilidad de cualquier punto se vuelve cero frecuentemente ¿no? puede haber medidas mixtas pero con frecuencia la misma la probabilidad se vuelve cero pero en la práctica para algoritmos tienes que usar algún proceso de discretización en donde estos puntitos que estaban en la regresión lineal se vuelven pequeñas bolitas donde puedes integrar la probabilidad pero sí se puede hacer se puede hacer entonces ya la contesté ¿alguna otra pregunta? bueno continuamos porque el tiempo apremia y hay millones de cosas que decir pero muchísimas gracias por su atención y le devuelvo la palabra a Alfonso muchísimas gracias gracias Ernesto muchas gracias de todos modos vamos a ir guardando algunas de las preguntas y al final vamos a dejar unos 10 minutos cada vez tenemos menos tiempo para las últimas preguntas pero vamos a dejar un poco de tiempo para contestarlas digo nada más igual y podemos abordar la que acaban de poner Julio Jesús Luna que nos dice ¿qué métrica se utilizó para medir el performance del método de detección de anomalías? se utilizó el cuadrado de las distancias es decir la distancia euclidiana pero hay un pequeño problema porque los datos que tenemos son acumulados pero es la distancia euclidiana normal mínimos cuadrados pues bueno pues entonces seguimos esperamos que la próxima vez en una charla posterior les podemos contar más detalles sobre este proyecto que tenemos pero Ana Isabel nos va a contar un poco sobre este algoritmo Ana Isabel Asensio es una científica de datos con más de 20 años de experiencia ha estudiado ingeniería ciencias de datos estadística en excelentes universidades en la universidad de Iberoamericana en el CIMAT en Infotec hace algunos meses colabora con con nosotros en el colegio Burbaquia es una persona de toda mi confianza y le dejo la palabra hola muchas gracias Alfonso gracias pues muy contenta de estar aquí con ustedes compartiéndole los resultados de este proyecto que para mí ha sido pues una una maravilla participar en él con las ideas de Alfonso de Ernesto de Karim matemáticos muy importante para para ciencia de datos porque porque nos ayuda bueno a mí me ha ayudado mucho a a dar claridad al uso de los algoritmos que que proponemos entonces muy contento entonces les brevemente no me voy a detener mucho para dejar más espacio a sus preguntas les quiero compartir rápidamente algunos detalles en la implementación de los cuatro algoritmos que probamos después les voy a decir cómo cómo nos fue con el tiempo de ejecución porque al final fueron doscientos treinta y tantas series de tiempo que tuvimos que analizar y los resultados que obtuvimos en este problema esto es importante el resultado es definido para el problema nada más no quiere decir que un algoritmo estemos diciendo que es mejor o peor yo creo que esto depende muchísimo del contexto y para los datos que tenemos con las limitantes que tenemos pues los resultados obtenidos los verán en algunos momentos por lo pronto vámonos a los detalles este para Hall Winters bueno los cuatro algoritmos yo los trabajé desde en Python en Jupyter Notebook entonces este bueno Hall Winters utilizamos una función que está en la librería de Stats Novels se llama Exponential Smoothing y bueno esta función permite poner algunos parámetros bueno los parámetros que contempla nos permiten especificar si queremos que esta la predicción o bueno el aprendizaje del modelo se haga considerando la tendencia y la estacionalidad de la serie en nuestro caso así es o sea así lo convertimos el este este aligeramiento pues de la curva o este suavizamiento exponencial de la curva lo convertimos en el algoritmo Hall Winters usando estos parámetros entonces este nosotros estamos poniendo justamente esto que queremos que se considere la la periodicidad la estacionalidad este y de una manera aditiva este esos son los parámetros que estamos considerando Hall Winters se los voy a explicar un poco más adelante Alfonso lo que hace es hacer como este suavizamiento de la curva y entonces hace después aprende un modelo y hace la predicción de cómo deberían de ser los datos y esta predicción la utilizamos más adelante con el algoritmo Brut Lab para considerando también el parámetro gamma que sale de esa función para hacer los márgenes o sea después de la predicción que hace la predicción la pueden ver en la línea roja que se hace los datos originales es la línea azul de la gráfica de arriba y con la predicción y el parámetro gamma se crean unos márgenes de confianza que pueden ver márgenes pues de de tolerancia que pueden ver en la en la gráfica de abajo con líneas punteadas grises y entonces todos los puntos que salgan por fuera de esos márgenes serían las anomalías los puntos rojos en la gráfica son las anomalías positivas que es el caso que nos interesa para este problema y los puntos negros son anomalías negativas entonces este es uno de los algoritmos que utilizamos la siguiente gráfica por favor bueno el siguiente algoritmo es elliptic envelope este está basado en la distancia de Mahalanobi también Alfonso ya les hablará un poco más adelante de los detalles matemáticos que hay atrás la librería que usamos fue ski learn y la función es elliptic envelope tal cual aquí hay algunos parámetros si asumimos que la que la serie de datos está centrada a lo largo del eje x o sea bueno en una serie digo en estas series de tiempo pues no están todos son por arriba del cero entonces este de por sí bueno el valor por default es false pero aquí pues así lo dejamos la contaminación por default ese parámetro es 0.1 ese se puede cambiar este hasta 0.5 que es el máximo si nosotros ponemos 0.25 entonces lo que estamos haciendo es una covarianza robusta la siguiente lámina por favor aquí ejemplifico para la misma serie de tiempo este con contaminación 1 y contaminación 25 este como los distintos resultados ¿no? y es aquí donde la detección de anomalías pues va a depender muchísimo del problema que queramos resolver la siguiente por favor Alfonso bueno el tercer algoritmo fue el algoritmo de Elastic aquí bueno ingresamos los datos los los preparé en Python después los ingresé directamente en Kibana que es que es una parte del software de Elastic y ahí mismo visualicé los resultados pero ya los resultados de las 200 y pico series de tiempo los obtuve desde Python a través de esta librería que ha implementado Elastic para tener esa comunicación con Python entonces nos puedes gracias Alfonso este esta gráfica es obtenida de Kibana es una serie de tiempo pueden ver la detección de anomalías que está está en colores indicando la gravedad de la anomalía este es una detección muy fina a mí me parece este y bueno también pueden ver la diferencia o sea algunos son puntitos otros son cuadritos y los cuadritos la diferencia aquí es uno de los parámetros casi el único que se debe definir en el algoritmo de Elastic es la ventana de tiempo o bucket span me llaman y entonces nosotros lo dejamos como de un día o sea nosotros tenemos una medición por día entonces ese fue nuestro bucket span los cuadritos lo que significan es que es una anomalía si los 12 días anteriores este se comporta como raro es como le llaman multi bucket impact entonces cuando nosotros nos traemos los resultados las definiciones que tenemos que hacer es si queremos considerar la anomalía simple o la multi bucket impact esa es una definición y la otra definición es qué grado de anomalía ¿no? este todos la implementación de estos algoritmos lo compartimos en todos los notebooks en el link que Alfonso les les mandó por el chat al principio y bueno pues esto esto es de Elastic me faltó una ¿está la de Azure? sí la de Azure esto lo hice todo desde Jupyter Notebook con Python con esta librería que también Microsoft ha implementado para la comunicación con Python y la función que utilizamos para definir los parámetros para para la detección de anomalías es request y ahí lo que los parámetros que pasamos bueno es la serie misma en cierto formato que piden en JSON este la granularidad este que es pues si cada cuando tiene sus mediciones aquí es por día el periodo de tiempo y la sensibilidad del algoritmo en un principio puede detectar la periodicidad automáticamente el algoritmo pero en nuestro caso este si hubo gran diferencial nosotros especificarla este una periodicidad semanal porque tenemos datos diarios pero también tenemos este las semanas y bueno cambia si es importante considerarlo entonces este ese parámetro agregamos y también la sensibilidad la sensibilidad lo que nos permite es este pues si como decir de cero a cien cuantas anomalías dejamos pasar ¿no? todas o muy poquitas ¿no? cero serían muy poquitas cien serían todas y entonces esta lámina que estamos viendo es este el resultado para una serie me parece que con sensibilidad veinte el veinte por ciento este cuando la poníamos del cien por ciento entonces se parecía muchísimo a lo que poníamos con el Iptik Envelope este y bueno estos fueron los cuatro algoritmos este que probamos más el que el que estamos proponiendo gracias a las ideas este de la transforma de Wablet entonces este el siguiente por favor Alfonso vamos a ver ahora los tiempos de ejecución este considerando bueno pues sí que son doscientos y pico de series yo no alcanzo a ver mi etapa aquí este pero bueno este y este en segundos entonces este no aquí no medimos el de Elastic porque como lo lo corrimos en la nube no lo lo capturamos es bastante rápido el de Elastic pero bueno pues sí el de este usando Wablets es muy veloz este y la última gráfica es para el problema otra vez es una acotación para el problema los resultados ¿no? cabe señalar bueno ustedes van a tienen en el en los notbooks perdón en los notbooks que compartimos este todo el código ¿no? entonces ustedes pueden jugar con los parámetros y hacer muchísimas modificaciones como para tratar de ir llegando a mejores resultados que es este yo creo que la idea del reto además de algunas otras consideraciones sobre la producción un poquito más elaboradas que una regla tan simple como si esa anomalía este la producción la consideramos como cero y si no lo es como la producción nominal este ahí puede haber grados entonces con eso también se puede jugar pero bueno en el logaritmo digo en el algoritmo perdón de Hall Winters más Brut Lab ahí si ustedes cambian el parámetro gamma que es muy importante ese lo obtuvimos directamente de Hall Winters pero ustedes pueden irlo modificando también ese parámetro para cada serie de tiempo que bueno en el problema que nos ocupa es inviable porque se convierte como muy artesan el proceso seguramente mejoraría también muchísimo bueno iniciaríamos el error y bueno pues eso eso es lo que yo tengo que compartirles por ahora gracias Ana Isabel me parece que hay una pregunta en questions and answers ok si dice si la ventana de tiempo es de 12 días se consideró que posiblemente existan patrones de comportamiento por temporadas por ejemplo durante navidad donde puede existir más relajación por parte de los colaboradores si es así como se aplicó sería muy interesante que fuera así para su problemática sino la periodicidad la pusimos de 7 días supongo que la pregunta se refiere a 12 meses calculando el año pero no o sea aquí realmente lo que nos da el problema son días consecutivos ni siquiera tenemos fechas o sea no podemos distinguir en qué parte del año es entonces no 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 se consideró ese tipo de consideración valga la reminencia este nada más bueno muchas gracias gracias Alfonso este entonces pues los invitamos de nuevo a que entren al repositorio en GitHub donde pueden conocer más sobre el código que utilizamos y este bueno entonces en esta parte del taller en realidad tengo un poco menos de tiempo del que había planeado originalmente pero les hablaré en 30 o 25 minutos sobre las ideas y las definiciones de los algoritmos tanto el de Azure en Microsoft como el de Elasticsearch como Brutelag y Elipticamble ok entonces al ser nosotros un colegio de matemáticas nuestra intención es hablar sobre las matemáticas detrás de este de estos métodos y además tienen los códigos con las implementaciones y con algunas de las bibliotecas me parece que hay una pregunta alguien me la puede leer porque yo no las puedo ver por favor Sí la pregunta que nos hace Berenice Amante es ¿cómo se consideran los cambios estructurales en las series? ¿es posible excluirlos del algoritmo previamente? Cambios estructurales perdón quizás se refiere a temporalidad o a calendario o cosas así o si nos podría ampliar un poco más a qué se refiere con eso en realidad un comentario importante sobre esto es que nosotros no hicimos lo que se debería de hacer para mejorar la performance lo que se debería de hacer es justamente considerar algunos periodos de tiempo quizás en los que es muy obvio que están de vacaciones o es muy obvio que la gente salió de trabajar tendríamos que haber hecho una mejor preparación de datos porque por ejemplo algunas esto no lo hemos comentado aún pero algunas de las series de tiempo están vacías para ciertos activos entonces en realidad el único objetivo de utilizar esta base de datos era mejorar o comparar los distintos algoritmos solamente detección de anomalías es decir nosotros solamente vamos a seguir la solución del benchmark es decir la solución que ellos proponen y a partir de ahí vamos a probar distintos algoritmos para la detección de anomalías es cierto que estos resultados se pueden mejorar muchísimo tanto con buenas prácticas de ciencia de datos como con este tipo de modificaciones de las que les hablo entonces esto es un comentario muy importante esto está descrito en el texto que les comenté pero esta es nuestra intención saber que también funcionan los algoritmos de anomalías para este tipo de problemas creo que hay otra pregunta no sé si alguien si Berenice está aclarando sobre la pregunta que hizo de los cambios estructurales se refiere a ella a lo que se está refiriendo a cambios en los que ya sabemos que se deben a un evento específico por ejemplo la implementación de una ley o eventos con explicación relacionada al negocio esto es también una buena pregunta si ustedes entran a la explicación del challenge no tenemos absolutamente nada de información en realidad no sabemos ni siquiera qué tipo de compañías son como dijo Ana Isabel no sabemos durante qué años se obtuvo esta información solamente tenemos un consecutivo entonces sí es algo que nosotros bromeamos en la vida real el problema no sería tan difícil en la vida real sabríamos un poco más sobre el problema y con base en eso podríamos plantear una mejor solución pero los invito a que revisen la presentación de los datos es poca información y es poca información también el que sea poca información es bueno para nosotros justamente porque no queremos hacer trampa hacer trampa en el sentido de utilizar una solución ingeniosa para reducir el resultado lo único que queremos es testear o probar nuestros algoritmos ok si hay una pregunta por ahí y me pueden detener se los agradezco ok entonces voy a hablar de estos cuatro algoritmos es muy arriesgado dar una definición de anomalía pero por ejemplo por lo menos les voy a hablar de algunos ejemplos de anomalías entonces una anomalía puede ser un punto lejano una anomalía también puede ser un punto que es generado por otra distribución es decir que es generado por otro source de la información y como nos explicó Ernesto es un punto con baja entropía o alta información alta calidad de la información que entonces déjenme nada más poner algunas ecuaciones para hablar para explicarles a qué me refiero con lejanía aquí estoy pensando que mi x es el source es la variable aleatoria que genera mis datos esta variable aleatoria no tiene que ser una sola pero por lo menos en un tiempo si es una variable aleatoria mu es el valor esperado ok entonces la idea de lejanía aquí queda bastante claro porque nosotros queremos que el dato real respecto al valor esperado esté suficientemente lejos a qué me refiero aquí con esté suficientemente lejos sigma es la desviación estándar de esta variable aleatoria es decir sigma es lo que nosotros esperaríamos que se aleje nuestra medición del valor esperado entonces t es un parámetro que nos dice qué tan lejos estamos si t es suficientemente grande pues significa que este valor es suficientemente grande eso significa que esta cantidad es muy pequeña entonces fíjense que el concepto clásico de lejanía por lo menos para variables aleatorias reales es es muy parecido al concepto de un evento que ocurre con muy poca probabilidad que es algo de lo que ya Ernesto les había mencionado ok la otra fuente de un de una anomalía es que venga de otra distribución piensen por ejemplo en una combinación lineal en una combinación convexa entre dos distribuciones la distribución x y la distribución y la distribución x son los los peones rojos la distribución y son los peones negros entonces si estamos generando información con dos distribuciones diferentes pues también deberíamos de tener un algoritmo que se fije en eso eso es algo muy interesante que es porque el algoritmo de elastic se fija en este tipo de cosas es una de las razones por la que es un algoritmo bastante interesante el otro concepto es el de entropía Ernesto lo explico mucho mejor de lo que yo yo lo puedo hacer ok entonces un comentario importante es que no hablaremos sobre métodos robustos los métodos robustos son también útiles para la detección de anomalías piensen en el error cuadrático usual en el que usamos en la regresión lineal ¿qué pasa si y y es una anomalía? si y y es una anomalía esta distancia será un punto enorme como el ejemplo de la regresión lineal que les puso Ernesto ¿no? donde un punto se salía demasiado es decir no era un error de medición sino se salía verdaderamente demasiado entonces al elevar al cuadrado esta cantidad será muy grande entonces hay algunos métodos robustos como la regresión robusta que lo que lo que intenta es ignorar las anomalías es decir que nos afecten lo menos posible a nuestro proceso de modelado matemático no hablaremos nosotros de esto nosotros estamos hablando sobre detectar anomalías es decir identificar momentos en los que la cantidad de trabajo subió dramáticamente ok entonces yo voy a hablar de estos cuatro algoritmos la envolvente elíptica Brutelag Elasticsearch y Azure de Microsoft lo que está arriba son las ideas matemáticas que se utilizan en cada uno de estos en el primero se utiliza la distancia de Mahalanobis en el segundo se utiliza Hulk Winters en el cuarto se utiliza el análisis de Fourier muy parecido como lo habló Ernesto y redes convolucionales y el tercero Elasticsearch es más o menos un misterio a pesar de ser open source a pesar de haber un artículo de uno de los desarrolladores en Elastic donde habla de anomalías no es muy claro exactamente que se utiliza sin embargo me gustaría platicarles sobre qué es lo que yo creo y qué es lo que yo entiendo que se utiliza esto está fundamentado por varias fuentes que las menciono en el documento inicialmente antes de la pandemia este taller la idea era hacer un taller sobre la utilización de Elasticsearch entonces afortunadamente hemos tenido mucho tiempo para planear esto y ahora no solamente les vamos a hablar sobre este algoritmo y cómo se utilizaba la idea era inicialmente ser más explícito sino tenemos un proyecto un poco más largo ¿ok? entonces me parece que hay una pregunta por ahí Sí Francisco Javier Torres nos pregunta ya que mencionan que hubo datos faltantes ¿qué se recomienda hacer para analizar datos con información faltante? ¿exclusión o reconstrucción o analizarla así como está? En este caso nosotros probamos con exclusión sin embargo no funcionó muy bien yo creo que algo interesante sería reconstrucción ¿no? es decir hacer un tipo de simulación pues no sé si marcoviana o simulación vallesiana yo pienso yo pienso que para este tipo de datos un modelo tipo easy sería bastante útil pero en realidad esta es una de las cosas a las que no entramos ¿no? y que se debería de hacer sin embargo en este momento solamente estamos interesados en la en la detección de anomalías este ¿alguien puede poner por favor el documento para que el link por favor en el chat sería el de github no el que viene en la página de burbaki ahí lo pueden descargar el de pláticas el de colegio-burbaki.com pláticas exacto ahí ya está ya está subido el documento ya lo pueden descargar ¿ok? entonces ahora mi trabajo es explicarles cuáles son las matemáticas o las ideas matemáticas involucradas en estos algoritmos esto es bastante importante porque les cuento un poco como como ocurrió nuestro proceso de trabajo nosotros estuvimos pensando en algunos algoritmos que nosotros sabíamos eran conocidos vimos los datos que teníamos los datos que proporcionó el challenge data y hicimos unas apuestas ¿no? hicimos unas apuestas sin dinero involucrado gracias a al cielo en las que nosotros nos imaginábamos cuál de los algoritmos funcionaría mejor en este caso ¿no? afortunadamente todo salió como como lo imaginábamos excepto quizás el de Azure pero el de Azure lo conocimos hasta después de hecho es Jorge Luna uno de mis estudiantes quien me lo quien me lo recomendó le mando un saludo este entonces de los otros con lo que nosotros conocíamos sobre las matemáticas involucradas nosotros hicimos una predicción que nos ayudó a imaginarnos cómo se comportarían los algoritmos en este caso ¿no? entonces por eso pienso esa es una de las razones por las que yo creo que es una buena práctica conocer por lo menos ciertas ideas matemáticas detrás de estos algoritmos ¿no? entonces voy a empezar voy a hablar primero sobre la envolvente elíptica la envolvente elíptica es un algoritmo que es buena detectando los algoritmos tipo lejanía ¿no? quizás no los otros dos tipos pero sí los algoritmos las anomalías que son tipo lejanía usa una distancia que se llama Mahalanobis y algo interesante y que se debe de saber antes de utilizar este tipo de algoritmos para detectar anomalías es que funcionan casi exclusivamente bien para las distribuciones gaussianas una de las razones por las que nosotros dijimos Mahalanobis no va a funcionar demasiado bien es justamente porque este tipo de distribuciones son altamente gaussianas ¿ok? Mahalanobis es un matemático indio un estadístico brillante y la distancia de Mahalanobis se define de esta forma es decir aquí piensen que S es nuestra base de datos nuestra nueve puntos y X es un punto que es candidato a ser una anomalía ¿ok? entonces ¿qué es lo que nosotros quisiéramos hacer? nosotros quisiéramos saber qué tan lejos está este punto X de S porque si es lejano es una anomalía ¿ok? entonces Mahalanobis define un refinamiento de la distancia euclidiana la distancia entre dos puntos en el plano mediante esta fórmula de esta fórmula me gustaría que nos concentráramos particularmente en esto es la covarianza empírica de nuestra base de datos en el caso de distribuciones pues pueden pensar en la covarianza como covarianza de las distintas variables aleatorias ¿no? entonces déjenme darles un poco de intuición de qué significa esta distancia ¿no? supongamos que nuestros datos X por ejemplo nuestros datos en las series de tiempo fueran multivariados ¿no? nuestras series de tiempo son solamente univariados pero por supuesto podríamos pensar en el caso más interesante que es el caso multivariado de dimensiones es decir tenemos de features entonces quiero hablar de dos casos extremos de este valor es el inverso multiplicativo de la covarianza ¿qué pasa si todas nuestras features es decir todos nuestros parámetros fueran variables aleatorias independientes si estas variables aleatorias fueron independientes entonces ¿qué le pasaría a esta covarianza? pues entonces la covarianza sería muy cercana a cero para las covarianzas cruzadas serían cercano a cero si además pensamos que las varianzas de cada una de ellas de cada una de estas entradas están normalizadas entonces esta matriz sería muy cercana a una matriz identidad ¿no? ¿qué significa eso? que esta matriz identidad no afecta en nada a la distancia usual ¿por qué la distancia usual? porque fíjense que aquí estamos justamente calculando la distancia que hay entre X y el promedio o el centroide de nuestra base de datos ¿no? entonces la distancia de Mahalanobis en el caso extremo en el que todo es independiente todo es normal y todo es muy muy fácil es la distancia euclidiana ¿no? nada más medir qué tan lejos está en este punto de un centroide que es quizás la idea intuitiva de un outlier ahora hay otro caso que es justamente para el que se hizo este se definió esta distancia que es el caso en el que las variables están muy relacionadas si están muy relacionadas eso significa que esta distancia esta cantidad va a ser muy grande ¿por qué? porque esta cantidad sin elevarlo a la menos uno va a ser muy chica ¿ok? perdón perdón si están muy poco relacionados eso significa que esta cantidad solamente la covarianza va a ser muy grande entonces al sacarle su recíproco esta distancia va a ser muy chica es decir si nuestros datos están muy relacionados esto significa que esta distancia va a ser muy pequeña si están muy relacionados eso captura la idea intuitiva de que no sea un outlier ¿no? porque de alguna manera pertenece a esta nube de puntos entonces aquí está este ejemplo el algoritmo de Mahalanobis como funciona es creando una elipse en una de las imágenes se veía mucho mejor de Ana Isabel se veía la elipse tal cual que está centrada en el centroide de nuestros datos y después se sube tanto como la covarianza empírica ¿no? ese es como su radio entonces pueden pensar como que se genera un círculo y todo lo que esté fuera de ese círculo es este es un outlier ¿ok? entonces este no sé si haya alguna pregunta respecto a esto pero si no voy a pasar al algoritmo de Broodlack el algoritmo de Broodlack se hizo bastante famoso cuando en el boom del .com es decir cuando comenzaron a ver muchos distribuidores de internet y una de sus aplicaciones más interesantes es detectar comportamientos anómalos en las redes de en las primeras redes de distribución de internet ¿ok? entonces como bien dijo Ana Isabel este algoritmo se basa en una idea fundamental que es el alizamiento exponencial o exponential smoothening ¿no? entonces ¿cómo funciona el exponential smoothening? vamos a suponer que tenemos una serie de tiempos desde el tiempo uno hasta el tiempo t tal y como nuestras series del problema ¿ok? entonces vamos a fijar un parámetro beta y vamos a considerar la siguiente ecuación es muy importante entender qué significa esta ecuación ¿no? entonces esta ecuación es la manera como el alizamiento exponencial predice un tiempo ¿ok? entonces vamos a suponer que nosotros queremos predecir predecir va a ser las cantidades que estén marcadas con el número primo ¿ok? entonces predecir en el tiempo t va a ser una combinación lineal entre dos cantidades por un lado va a ser aquello que hayamos predicho antes en el tiempo anterior y aquel dato que nosotros tengamos ¿no? aquel dato que nuestra base de datos nos está alimentando fíjense que esto es una combinación convexa ¿no? una combinación convexa es un número que está entre uno y el otro tenemos dos puntos el xt-1 el xt y lo que estamos haciendo es predecir un punto en la mitad en realidad lo que estamos prediciendo es una recta horizontal ¿no? estamos prediciendo un promedio por eso se llama alizamiento porque justamente lo que queremos es que no haya picos demasiado grandes en nuestra en nuestra serie de tiempo ¿no? entonces así es como se predice solamente este desalizamiento exponencial súper sencillo aquí no hay nada de fantasía un alizamiento exponencial un poco más elaborado es bueno ya no quiero predecir con una recta horizontal localmente sino que quiero predecir con una pendiente voy a permitir que haya ese tipo de pendientes entonces antes de continuar me parece que había una pregunta por aquí dame un segundo Alfonso perdón no puedo verlas entonces sí Francisco nos pregunta cómo es una serie de tiempo si se utilizó la distancia de Magalanovis convirtiendo la serie de tiempo en un conjunto de datos o sea filas columnas o cómo se podría hacer o sea aquí lo único que hicimos es generar un consecutivo 1, 2, 3, 4, 5 bla, bla, bla que es como no sabemos en qué meses pues solamente hicimos solamente pusimos los números del día los primeros datos que teníamos y a partir de ahí se consideró como una función dependiente y una función independiente es decir como x e y hay unos mejoras del algoritmo de de Lipstick Envolup para series de tiempo que incluyen por ejemplo temporalidad y cosas así pero nosotros queríamos ver solamente los los outliers y aquellos este esos otros algoritmos no eran muy pertinentes para el tipo de datos que nosotros teníamos ok entonces este así funciona el alisamiento exponencial es como un promedio si ustedes quieren o sea localmente vamos a hacer un promedio normalmente se incluye temporalidad pero eso complica las ecuaciones un poquito no mucho y como bien dijo Ana Isabel a partir de a partir de estas predicciones fíjense esta es nuestra predicción hecha por Hall Winters esta es nuestra predicción hecha por Hall Winters y vamos a considerar un margen es decir nos vamos a mover hacia la izquierda o hacia abajo primero y luego nos vamos a mover hacia arriba con esta cantidad esta cantidad si ustedes se dan cuenta es nuevamente como un un exponential smoothening pero para las diferencias ok entonces esto es lo que explicaba hace ratón Isabel la línea azul es la observación la línea naranja es la predicción es decir la línea naranja está compuesta por estos de Xt' y después las anomalías son aquellos puntos que se salen de este margen es decir ya sea que esta ya sea que su cantidad sea más chico que esto o que su cantidad sea más grande que esto ok nosotros recuerden que nos interesan las anomalías superiores ok entonces así es como funciona este algoritmo este algoritmo una mención importante que una pregunta que hicieron nosotros consideramos el parámetro gamma como 7 es decir la temporalidad aquí es de 7 días sin embargo uno de otro de los este de las buenas recomendaciones o las buenas prácticas cuando se utiliza un algoritmo de estos sí puedes hacer tu ventana de temporalidad suficientemente grande tal como el problema te lo dicte pero también recomiendan que no tengas todos tus datos juntos o sea recomiendan que hagan como buckets esto es muy parecido a lo que se hace en Elasticsearch como ustedes vieron en la tabla los errores aquí son son enormes sin embargo este ajá como vieron en la tabla de los resultados los errores de Brutelag son enormes yo estoy seguro que se pueden reducir muchísimo si consideramos estos buckets de tiempo sin embargo pues al estar pensando en la generalidad de los algoritmos para detectar outliers nos gustaría un algoritmo que sea más eficiente en el sentido de que uno no tenga que estar haciendo estos buckets manualmente tal y como lo hace Elastic o tal y como lo hace Azure o sea son algoritmos para la detección de anomalías de streaming es decir con muchos datos y uno quisiera detectarlos pronto ok entonces antes de pasar Elastic me parece que hay dos preguntas por ahí o ya las había contestado tenemos dos preguntas primero Carla nos pregunta este creo que ya la había hecho Carla y se abordó pero la vuelvo a hacer en la serie de tiempo de Hot Winters es de dos años y Carla ha visto que normalmente se recomienda cinco años en la serie de Hot Winters entonces ¿cómo seleccionas ahí el periodo de tiempo adecuado? eso es un poco contrario a lo que yo dije ¿no? o sea número uno nosotros no teníamos cinco años solamente teníamos dos años y de hecho la recomendación para Hot Winters es que se hagan buckets de tiempo más pequeños porque si no los outliers son muchísimos si ustedes ven la cantidad de outliers que en nuestras series de tiempo que predice Hot Winters es sustancialmente más grande que los otros ¿no? entonces este es lo contrario ¿no? uno quisiera ver buckets más pequeños para Hot Winters siempre y cuando uno no tenga seguridad sobre la temporalidad ¿no? y el calendario de los datos ¿y la otra pregunta? perdón la pregunta de Julio Luna es particularmente para el elliptic envelope estandarizar los datos con media cero y varianza uno ¿podría ayudar a encontrar mejores resultados? no porque este algoritmo calcula la varianza es decir primero calcula el centro perdón primero calcula el valor esperado es decir la media y después a partir de ahí construye la la envolvente ¿no? entonces esto ya lo hace solito el algoritmo si no lo hiciera se estaría equivocando ¿no? porque pondría un círculo en otro lado esto esto ya lo considera el algoritmo de de Mahalanovic el problema es que si los datos no son gaussianos pues entonces hay más detalles de esto en el documento pero si los datos no son gaussianos la la distribución de las distancias ya no es gaussiana entonces uno ya no puede considerar un test estadístico como el key cuadrada que es el que se utiliza ok gracias un saludo Julio Luna es un estudiante también le mando un saludo este ok entonces Elasticsearch vamos a hablar Elasticsearch ¿cuál es la ventaja que tiene? que nos permite hablar de distintas distribuciones en realidad el algoritmo de Mahalanovic nos dice que a medida que pasa el tiempo las distribuciones son las mismas ajá ya vimos que no tienen que ser independientes pero si supone que las distribuciones siempre son las mismas esto es completamente irreal para una familia de datos de hecho Hold Winters o Exponential Smoothening en sus versiones más generales también también suponen lo mismo es decir Hold Winters y Elasticsearch están muy bien para algoritmos solamente de lejanía sin embargo para algoritmos en los que se genera con una nueva distribución no son útiles esta es una de las de las principales ideas de Elasticsearch aquí les pongo un texto de lo que dice en la página oficial de Elasticsearch sobre su algoritmo es una amalgamación de diferentes técnicas clustering descomposición de series de tiempo distribución bayesiana y análisis de correlaciones ¿no? es decir no nos dicen mucho y no tienen por qué decirnos mucho por cierto es un algoritmo muy muy bien hecho o sea se nota que está hecho con mucho cuidado además tiene una ventaja que cuidan mucho el costo computacional esto lo hace también el algoritmo de Asher y otra cosa importante algo relacionado con lo que mencionó Ernesto es que considera un efecto de multiescala ¿no? es decir algo que en un zoom particular nos podría parecer un outlier no solamente lo ve así Elastic sino también hace un zoom diferente y ve si realmente es un outlier entonces es un algoritmo que sí considera la multiescala sin embargo lo hace de manera manual ¿no? o sea no una de las ventajas enormes de las hundículas o de wavelets es que hace este análisis multiescala de manera automática ¿ok? entonces aquí les pongo la foto de Thomas Visi él es uno de los creadores de este algoritmo Thomas Visi es uno de los fundadores de una compañía que se llama Prilert esta compañía la hicieron ellos ellos ya tenían un algoritmo de detección de anomalías y después Elastic compró esta compañía e introdujo este algoritmo entonces o sea hay muy buenas razones para pensar que la persona que está detrás de este algoritmo es esta persona que ahora trabaja en Elastic y me gustaría compartirles un algoritmo un artículo que el público cuando era cuando fundó Prilert y cuando desarrolló este algoritmo es un algoritmo que es determinista y bayesiano de hecho esto ya se dice en Elastic esto si lo comparten sin embargo lo otro no y yo creo que es ahí donde están algunos de los de los secretos no es para nada mi intención intentar encontrar cómo funciona sino más bien conocer cuáles son las ideas que se utilizan para saber para qué tipos de datos sí podría funcionar y para qué datos no podría funcionar entonces les digo que es un modelo determinista y estocástico en el sentido que tienes una tendencia tienes una temporalidad él le agrega un calendario ellos agregan un calendario que es muy importante el ejemplo muy bonito es el primer lunes de cada mes esto no es temporal sin embargo está calendarizado esta es la parte determinista esta es una curva suave es interesante porque incluso consideran cosas como la curvatura la pendiente o sea tiene varios parámetros y esta es la parte estocástica la parte estocástica esta es una función que mide el cambio y estos son los parámetros que se actualizan de manera probabilista ¿ok? entonces eso es lo que nos cuentan de Elastic sin embargo la idea que yo les quería mencionar sobre este artículo de Thomas Beese que me parece muy interesante ellos definen una anomalía con un test a saber un test que generaliza la idea del p-value esta es la generalización del p-value es decir vamos a suponer que tenemos una medición x yo voy a definir el q-value porque es el p-value generalizado como la probabilidad de este conjunto ¿ok? entonces la probabilidad de este conjunto son todas las y es decir todos los otros puntos con los que queremos comparar a x tales que dado nuestra distribución de probabilidades esta desigualdad se cumple es decir es menos probable que ocurra x a que ocurra y perdón a que ocurra x esto no es nada difícil ver que en verdad es una generalización del p-value que también se utiliza para para distribuciones para detectar anomalías en distribuciones ¿ok? entonces una vez que tienen estas cantidades define un orden y ahora define cuando dos puntos uno es más anómalo que el otro ¿ok? entonces esto es muy interesante porque se acuerdan el ejemplo de los peones que yo les puse tenemos dos distribuciones tenemos un mix de las dos distribuciones una combinación convexa y como que la anomalía no sabe ¿no? no sabe si es anomalía de una o anomalía del otro entonces esta definición considera este tipo de comportamientos que son muy interesantes y por tanto yo creo que es un algoritmo muy bien pensado ¿ok? entonces solo para terminar la familia de los algoritmos voy a hablarles de este algoritmo de Azure Microsoft se compone de tres partes principales perdón de dos partes por un lado el análisis de Fourier del que les habló Ernesto por otro lado de las redes convolucionales y así como Mahalanobis y Brutelag detectaban anomalías lejanas así como Elastic detecta anomalías de otro tipo de distribuciones o digamos también incorpora estas definiciones el algoritmo de Azure detecta anomalías con baja frecuencia lo que nosotros proponemos es no solamente fijarnos en las frecuencias sino en la teoría de la información ¿no? entonces por eso en lugar de análisis de Fourier nosotros utilizamos wavelets y este ok entonces digamos en estos cuatro algoritmos de alguna manera están cubiertas esas tres definiciones de la anomalía entonces no voy a contarles demasiado sobre la análisis de Fourier pero vamos a pensar que tenemos una serie una señal pueden pensar en esta señal como una nube de puntos como nuestra serie de tiempo discretizada por supuesto entonces la análisis de Fourier nos da unos coeficientes y nos da un espectro de Fourier un espectro en en frecuencia justamente ¿no? entonces con este espectro de frecuencia el algoritmo lo que hace es intentar buscar los outliers entonces de una manera muy similar a lo que ocurre en teoría de la información o en el cálculo de entropía uno tiene que considerar el logaritmo de este espectro de frecuencias después considera una convolución de esto es decir como un promedio piensen en esto como tenemos la familia de frecuencias es decir ya vivimos en este en este mundo espectral consideramos su logaritmo después sacamos su promedio y después vemos la diferencia entre lo real entre lo real entre este espectro de Fourier y su promedio ¿ok? entonces es ahí donde el algoritmo de Asher encuentra una anomalía siempre y cuando esta S que depende mucho de R pueden pensar en este S como un R no pasa nada si pasa un threshold es decir un punto es una anomalía si está suficientemente lejos pero fíjense que no en el mundo de la serie de tiempo si no tenemos nuestra serie de tiempo lo transformamos al mundo de las frecuencias y ahí es donde definimos lejanía esto es lejanía pero en este nuevo en este nuevo mundo estos son los puntos en los que este es un ejemplo de algunos puntos en los que se detectaron anomalías utilizando esto y la otra parte que no me da tiempo de mencionar es que una vez que se hace esta transformada de Fourier una vez que se define ese threshold se utiliza una red convolucional con el fin de hay parámetros que no son tan obvios es decir independientemente de que tengamos un threshold quizás haya parámetros quizás haya interacciones no lineales que hacen que una anomalía no sea lo clara que uno quisiera inicialmente entonces esto es esencialmente lo que yo les quería contar sobre los algoritmos en el en el texto pueden encontrar mucha más información los cuatro artículos en los que nosotros creemos que se basan estos algoritmos bueno todos es cierto excepto el de Elastic no se sabe con certeza todos están citados en el documento que les compartimos entonces ahí pueden pueden leer un poco más incluimos un apéndice con el objetivo de que que tengan las bases por lo menos las definiciones concretas de todo el texto de todos los conceptos matemáticos que utilizamos a través del texto entonces ojalá les guste ojalá les sea de utilidad entonces déjenme hablarles muy brevemente del colegio de matemáticas Burbaki somos un colegio de matemáticas que pretendemos ser un espacio tanto para la enseñanza la investigación y la búsqueda de aplicaciones de las matemáticas nosotros buscamos ser una institución privada que genere riqueza a través del del conocimiento matemático y de la generación de ese conocimiento no somos por supuesto pioneres en esto somos otra escuela que busca que busca utilizar el conocimiento sincero y riguroso de las matemáticas para aplicaciones ok entonces con mucho gusto los invito a que revisen nuestro sitio todos los participantes en Data Days recibirán el 20% de descuento en la contratación de cursos a la medida esta promoción es válida durante tres meses y el otro proyecto del que les quería platicar es una consultoría que estamos este organizando junto con Ana Isabel junto con Karin y junto a Ernesto Lupercio buscamos ser una consultora especializada en matemáticas no todos los problemas se tienen que resolver utilizando matemáticas sin embargo quizás hay algunos y aquí les pongo algunos ejemplos de cosas que que nosotros nos gustaría ayudarles a las compañías o los individuos mejorar la performance de un algoritmo utilizando este conceptos que quizás no se hayan intentado a aumentar la explicabilidad o la fiabilidad de un modelo es decir ya que hemos decidido pues nos gustaría saber por qué está pasando esto hay algunas veces que esto no es claro el ejemplo más fascinante es el de las redes neuronales donde no podemos explicar una proyección entonces nos gustaría participar en este tipo de proyectos que son más proyectos de investigación en la implementación de una idea hay algunas compañías que se han acercado y nos dicen nosotros tenemos nos interesa este artículo nos interesan estas ideas y nos gustaría saber si nos sirven entonces en el asesoramiento de este tipo de circunstancias nos interesaría participar en el diseño de un algoritmo modesto original nos gustaría nos gustaría participar estamos listos para esto y la integración con equipos multidisciplinarios nosotros somos este profesionistas muy respetuosos de las otras profesiones no creemos esto lo repito siempre pero yo no creo que por saber matemáticas nosotros tengamos una una llave secreta al conocimiento de las aplicaciones creo que solamente una herramienta más y se necesitan los equipos multidisciplinarios entonces este no va por ahí este quizás si fuéramos físicos si podríamos decir eso porque los físicos son mucho más inteligentes pero pero nuestra idea es el trabajo es trabajo muy formal les comparto el correo para si alguien tiene alguna duda o le gustaría conocer un poco más sobre esto que lo haga con mucho gusto ok entonces ahora viene el momento de la verdad vamos a hacer los regalos antes perdón Alfonso antes de continuar con eso habíamos dejado pendiente una pregunta que nos había hecho Luis Enrique García preguntando sobre requisitos o condiciones como prerequisitos para cursos para poder tomar cursos con Burbaki o sea que como qué nivel son para qué target pues para ver si ellos están listos para tomarlos nosotros buscamos participar en distintos métodos en distintas etapas del aprendizaje desde soy quiero aprender ciencia de datos y me gustaría tener los fundamentos matemáticos para acercarme de manera más rigurosa y sentirme más a gusto cuando lea artículos sobre ciencia de datos entonces desde esas bases simples nosotros trabajamos con perfiles como gente que estudió ciencias políticas o cosas así quizás no están demasiado familiarizados con conceptos de estadística pero que ya están involucrados con proyectos de ciencia de datos entonces desde ese tipo de estudiantes tenemos ok perfecto hay un par de preguntas más bueno justamente Adolfo Bárcenas también pregunta ya lo comentaste pero no sé si hay algo más si puedes dar más detalle de cómo son los cursos personalizados si los cursos personalizados son para individuos o compañías y están organizados de la siguiente manera esto es lo que me salte rápidamente pero bueno es este un grupo de personas o un individuo nos comparte qué es lo que sabe a qué se dedica y qué le gustaría aprender y con base en eso nosotros les hacemos una propuesta de un temario o un camino a seguir en los aspectos matemáticos que le puedan servir en su trabajo ¿no? esto puede ser desde el perfil que les mencioné de alguien que quiere acercarse a la ciencia de datos hasta un perfil especializado de yo quiero aprender GANs ¿no? yo quiero aprender algo más elaborado ¿ok? perfecto y una pregunta rápida Artur Trejo si hay algún recurso ¿dónde pueden aprender más sobre Waveout 001? aún no está disponible lo vamos a hacer disponible eventualmente pero nuestra idea es pulir el algoritmo para que sea eficaz y es probable que lo intentemos comercializar ok y si recomiendas alguna fuente para entender las bases de las FFT y las transformadas de Wavelet FFT es Fast Furious Transform entonces pues yo le recomendaría déjame pensarlo déjame pensarlo igual Ernesto me puede ayudar ok si si no en el Slack lo ponemos y los los cursos personalizados son sólo presenciales o también hay cursos en línea todo es en línea a partir de hace algunos meses ya todo es en línea antes estábamos en The Pool un un coworker que hay en Polanco pero ya no ya todo lo vamos a hacer a partir de ahora de manera virtual esas cosas vienen en el libro que recomendé en mis transparencias cierto cierto ok y les vamos a compartir la las presentaciones se les vamos a mandar por email entonces sólo rapidísimo el próximo primero de septiembre empezamos un curso con Humay que es un proyecto argentino para la ciencia de datos vamos a dar un curso de estadística Ana Isabel y yo voy a dar un curso junto con Saxa sobre Deep Learning estas fechas están mal empezamos en septiembre también es un curso sobre que tiene dos meses vamos a comenzar un curso de aprendizaje por refuerzo estamos en pláticas con dos compañías para saber con quién lo hacemos el próximo viernes dentro de dos viernes voy a dar una plática en el Colmex de algunas aplicaciones de Machine Learning a las ciencias sociales voy a estar en esta conferencia que nunca sé cómo pronunciar es una conferencia bastante interesante sobre inteligencia artificial es un es un proyecto un poco más mexicano latinoamericano donde se habla de Machine Learning desde un punto de vista bastante técnico voy a dar dos cursos ahí entonces los invito somos patrocinadores de Data Lab hay una iniciativa muy interesante en Data Lab y nosotros vamos a ofrecer algunos premios al equipo ganador les vamos a ofrecer un curso completo a la gente que participó en estas mentorías que tiene Data Lab entonces pues síganlo por ahí también estamos organizando un curso que es enfocado a la gente que hace Business Intelligence si quiere aprender Machine Learning pueden consultar toda la información en nuestra página ¿no?